En los últimos 10 años, cientos de miles de centros americanos se han beneficiado por los programas de sostenibilidad del BAC Redomatic. Este es el primer banco del mundo en aplicar el índice de pobreza multidimensional empresarial, a través del programa de posibilidades BAC, con el que se contribuye a mejorar la calidad de vida de los colaboradores y se trabaja para que en 5 años la mitad de ellos salga de la situación de pobreza multidimensional. Ya son 10 años de estar trabajando en la región para lograr que nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros proveedores puedan tener mejores negocios a través de nosotros, podamos educar financieramente a familias, a empresas, a colaboradores, a jóvenes en el colegio, que podamos darle trabajo a personas con discapacidad y una serie de actividades y programas que están incluidas en nuestra estrategia de sostenibilidad en toda la región de Centroamérica. En Educación Financiera, esta entidad ha logrado capacitar entre clientes, colaboradores, comunidad y alianza con instituciones educativas a más de 715 mil personas en la región. El programa Mujer Acelera ha capacitado a 119 mujeres quienes han impulsado su negocio y aumentaron sus ventas en un 7%, además de que se han colocado 680 mil dólares en créditos. Para el 2021 vamos a fortalecer a mil empresarias y en eso estamos trabajando muchísimo, con un programa que tiene que ver con Banca Mujer. En varios países de Centroamérica ya hemos capacitado y fortalecido a pequeñas empresarias en la región, hemos colocado créditos y estamos trabajando a la par de ellas. Por medio de políticas de inclusión, actualmente 116 colaboradores de esta entidad son personas con discapacidad y 14 sucursales están preparadas para recibir a ese grupo de la población. ¡Suscríbete al canal!